El Jefe de Gabinete de Ministros, Juan Manuel Aval Medina, está presentando su informe mensual sobre las medidas de gobierno que implementa la gestión de la Presidenta Cristina Fernández de Kirchner. El informe mensual del Jefe de Gabinete, en forma alternada en cada Cámara del Congreso, está contemplado en el artículo 101 de la Constitución Nacional. En el comienzo de su exposición, Aval Medina destacó que hemos duplicado la Argentina y mencionó que el crecimiento promedio de estos nueve años fue del 7,75%, lo que habla de un modelo de desarrollo en pleno funcionamiento. Por primera vez, en muchísimo tiempo, casi en la historia, un proceso político obtiene un tercer periodo electoral, con el 54% de los votos, más de 11 millones y medio de votos, y con la diferencia más grande, o la segunda diferencia en la historia más grande con el segundo candidato de la oposición. Esto nos habla a las claras de un modelo exitoso, que hoy puede mostrarse al mundo como ejemplo de un camino distinto, frente al ajuste, frente a la recesión y frente al conjunto de problemas que vemos todos los días en las pantallas que sufren pueblos hermanos a lo largo y a lo ancho de la tierra. En estos nueve años, los argentinos, con nuestro esfuerzo, con nuestro trabajo, con nuestra tarea, hemos crecido mucho. El crecimiento del Producto Interno Bruto, medido del año 2002 a hoy, representa un 95,4% a precios constantes. Esta es una cifra que parece simplemente una cifra, pero lo que significa es que prácticamente se ha duplicado la Argentina. Los bienes, el trabajo, el ahorro, la generación de riqueza, hemos duplicado la Argentina. Y es aún más ilustrativo si pensamos que el crecimiento promedio de estos años, de estos nueve años, ha sido del 7,75%. Una cifra que nos habla a las claras de un modelo de desarrollo que está en pleno funcionamiento. Pero todavía es más llamativa y todavía es más notable si la comparamos con lo que fue el crecimiento promedio de los 20 años anteriores de los gobiernos democráticos en Argentina. Esa cifra fue del 1%. Es decir, estamos comparando un 7,75% con un 1%. De eso estamos hablando cuando hablamos de un modelo exitoso. De un modelo que ha logrado generar crecimiento e inclusión social. El problema es el problema. 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 El problema es el problema es el problema.